Aude bien, ¿no? Perfecto Arrancamos un nuevo viaje en Radio Continental en esta nueva temporada de Radio Taxi y obviamente ustedes saben que este es un año electoral un año feroz en ese sentido cuando uno entra en la campaña electoral pero es muy importante escuchar a aquellos que se postulan y sobre todo aquellas caras nuevas en el mundo de la política al hombre que hoy invitamos y que se sube a nuestro taxi es un hombre muy conocido, sobre todo en el ambiente del fútbol pero es una cara nueva en la política y realmente vale la pena escucharlo le damos la bienvenida y le agradecemos a Javier Castrilli de estar arriba de nuestro taxi Gracias por la bienvenida, gracias por lo hizo de caras nuevas Bueno, pero de hecho no me equivoco en el mundo de la política Bueno, en realidad... Entrando En realidad yo comencé con Gustavo Ellis en el año 99 Sí Comenzamos a trabajar principalmente en el tema del estudio de toda la problemática de la ciudad Así que, digamos, no tan nuevo Lo que ocurre es que, bueno, obviamente uno ahora ya con otro tipo de... Es una apuesta fuerte Sí, con otro tipo de propuestas O sea, ya directamente proponiéndose como alternativa para la arquitectura de gobierno y que sí, con otro tipo Así que, bueno, estamos trabajando muy contentos de estar con ustedes Javier, bueno, me parece que es el ámbito ideal, ¿no? Bueno, aparte del programa pasa justamente por una nota en un taxi Recorremos Buenos Aires Esta es la ciudad que querés gobernar Estamos en la avenida de Mayo Recién tuviste... Padeciste al llegar a este taxi Un problema con el tránsito, ¿no? Uno de los problemas de la ciudad que hay que resolver Sí, claro Lo padecemos todo Además, el amigo que es taxista lo debe padecer, ¿no? Este... Avorró El tema de las bicicletas, el tema de los horarios de pérdida de cara Si ahora nosotros, por ejemplo, vamos por 11 por 11 Si no sabés lo que es, el carril, el carril, el carril, el carril Y nadie controla a mí No se controla No se da ahí No solamente el chico que controla Pero va a tener que controlar lo que controla Ahora, Macri te dice que él controla todo ¿Es el mejor momento de la ciudad de Buenos Aires? No, no, no se le puede quedar ni él Yo creo que es una de las grandes disfunciones que todos tenemos El haber sido víctima de promesas El cumplir no solo con cualquier imagen Pero respecto a cada una de las administraciones que se fueron sucediendo A lo largo de los años Lamentablemente, hemos tenido administraciones Pero... Y cuando se observa en este periodo de nuestra calidad de vida Que el choce de paso Y que lamentablemente La recuperación Que se ha hecho Ahora, por ejemplo, estamos aquí en la plaza de los dos congresos El epicentro De las marchas permanentes De los cortes ¿Cómo analizás este tema? ¿Tiene solución? ¿No tiene solución? Sí, por supuesto Tiene solución revirtiendo esa conducta Revirtiendo esa tendencia Esa costumbre Esa habituación A la cual se llegó Como producto de la permisividad De la laxitud En el cumplimiento de las reglas De la falta de compromiso Por parte de las autoridades Obvio No solo De las autoridades De gobierno de la ciudad Sino también De las autoridades De gobierno nacional No nos olvidemos Que el tema de la seguridad Recén ahora A cuenta gotas Y de una forma Patética Y traumática Que está siendo transferido De la ciudad de Buenos Aires Y de la ciudad de Buenos Aires La seguridad siempre estuvo a cargo Del gobierno nacional Desde el año 96 Tenemos una constitución Que nos dice Que somos autor Y el tema de la seguridad Siempre que nos fue De la situación Absurdo Como tanto nosotros Porque no tenemos Todas estas cosas Se tienen que revertir Con administraciones Y con funcionarios Que realmente Quieren trabajar Se quieren comprometer Los que utilicen La ciudad de Buenos Aires Como un escalón intermedio Para su carrera Personal política Quiero que realmente Vengan a la jefatura De gobierno De Buenos Aires Para funcionar Los problemas Para estar pensando 90 días De haber ganado La elección Y asumir De qué manera Van a ganar La próxima elección De entre dos años Eso es lo que está ocurriendo No solo reitero En el gobierno De la ciudad Sino también De la elección Estamos recorriendo Las calles De congresos Con Javier Castril Y candidato a jefe De gobierno De la ciudad De Buenos Aires Donde Cien Javier decía Ir para el lado Del congreso De once Así que le decimos A nuestro taxista Que nos pasamos Para ese lado Para que vos Nos hable Javier De lo que ves Un poco la idea Del programa Es esto Estamos recorriendo La ciudad Y aquí estamos pasando Por la sede central De las madres De Plaza de Mayo Con todo Bueno ¿Qué opinas Que son de la venta En la ciudad ¿Qué son las calles? ¿Qué son las calles? ¿Qué son las calles? En la ciudad De la ciudad Lamentablemente ¿Qué son las calles? ¿Qué son las calles? ¿Qué son las calles? Una cuestión Es la venta De artesanías De manualidades Y los lugares específicos Destinados A tal fin Y otra es La venta De mercadería trucha O mercadería robada Tipo Esto pasa en retiro Prácticamente En la puerta De comerciante Que legalmente Paga sus impuestos Y que con muchos sacrificios Viene trabajando Le venden el mismo producto En la puerta de fe En la calle Florida ¿No? Pasaba Ayer se quejaban Los comerciantes No, lo de Florida Es un capalache Realmente Lo de Florida No tienen vergüenza Es una cosa ¿Y por qué se permiten? Bueno, porque Las autoridades Yo siempre digo No solo Somos víctimas Y rehenes De un Estado Ausente De un Estado Cobarde Un Estado Que no No pone límites Un Estado Que permanente Sistemáticamente Está demostrando La metodología De la utilización De las problemáticas Con soluciones Y medidas Totales Absolutamente Demagógicas En tanto y en cuanto Le convenga Y le favorece A sus fines Electoralistas Son verdaderas Ingenierías De Electoral Es más que Ante De cuestiones Pero digamos Así que Esas medidas Esas Las instituciones Esas Provisibilidades Reitero Con características Contintes Demagógicas Hacen de que Lamentablemente Los porteños Y quienes trabajan Conocerles Porque muchos Nos escriben Acá Reitero Y vienen a trabajar Aquí Que tengamos Que padecir Adelante Estamos con Javier Castrilli Vamos a hacer Una pequeña Pausa Primer bloque De esta charla Vamos a hablar Nosotros de política También vamos a hablar De la vida Vamos a hablar Del pasado Y del futuro Pausa En Radio Taxi Ya volvemos De esta charla De esta charla De esta charla